Hasta el próximo 17 de abril, todos los italianos que viven en la región de Cuyo tienen la posibilidad de entregar el sobre que ya les ha llegado a sus casas para la elección del Comité Cuyo 2015. En esta nota los invitamos a conocer cuál es la idea respecto al cónsul de estas elecciones y también las propuestas de dos de los movimientos. Estamos hablando del movimiento Nuevo Garibaldi y del movimiento Maia. Bueno, en pocas palabras, se trata de elegir un organismo representativo de todos los italianos de la región de Cuyo, digamos, representantes de la comunidad italiana delante del consulado y de la embajada, de los organismos diplomáticos acreditados aquí. ¿Por qué no haya? Porque haya un intercambio continuo entre la comunidad y las autoridades consulares. Eso es todo. Se eligen por cuatro años los representantes, que son doce, y se eligen para que aporten todos los problemas, todas las inquietudes, todas las problemáticas de la gente que decide en la región, antes las autoridades que para que luego sean trasladados a Roma. Más que comenzar con las propuestas, yo creo que lo que tenemos que empezar a decir es que el Maia es un movimiento político independiente que nació en la Argentina en el año 2006, más o menos, y durante tres legislaturas estamos representados en el Parlamento italiano. En este momento tenemos dos diputados y un senador. Y digo independiente porque no tenemos color partidario. Nuestro color son los italianos en el extranjero. Y a raíz de eso nos hemos presentado ahora, no solo a Mendoza, estamos en los nueve cómites de todo el país y en el 80% de los cómites de todo el mundo. Nuestra propuesta es defender los derechos de los italianos. Es decir, te podría resumir todo lo que queremos hacer, pero fundamentalmente es eso. Defender los derechos de los italianos. Para defender los derechos de los italianos hay que tener una plataforma fuerte en Italia que te pueda apoyar y te pueda hacer pelear con lo que es el gobierno italiano. Los cómites, como ustedes saben, son organismos democráticos, pero regionales. El movimiento nuevo Garibaldi, la lista 2, está integrado por 15 personas, de las cuales una de ellas soy yo. Y lo que queremos justamente hacer es producir la renovación necesaria que requiere este organismo de representación democrática. Nosotros estamos por el cómite escudo, pero hay cómites en todas las jurisdicciones, en todas las regiones del país, donde haya un consulado o, en el caso de Buenos Aires, la embajada. Nosotros no somos un partido político y, por lo tanto, no recibimos ningún tipo de directiva verticalista, sino que somos un ámbito plural de representación, integrado por gente que viene trabajando en la comunidad italiana de hace muchos años.